Rafael Nadal, Roger Federer, Santiago Giraldo y las hermanas Williams entre otros orgullos del tenis mundial son el claro ejemplo para los jóvenes que hoy empiezan su sueño de recorrer el mundo representando nuestro país En mi familia creemos que el deporte es la base de la vida y pues la manifestamos con el tenis el tenis es una forma de desahogarme, el tenis es una forma de disciplina Invito a los niños que jueguen tenis porque es un deporte muy bonito Jóvenes que entre los 6 y 15 años entrenan día a día sin importar las duras jornadas su meta es ser los futuros campeones del tenis mundial Me gusta este deporte porque me fortalece cada día pues acá los principiantes se vuelven en profesionales Promisas de este deporte que a pesar de su corta edad ya tienen reconocimientos por su gran esfuerzo Este trofeo me lo gané acá en el Cruz Militar quedé finalista y gané Valeria González por ejemplo a sus 8 años ha participado en las grandes ligas como la TFC que son los torneos de circuitos en todas las categorías a nivel nacional Yo comencé jugando acá en el Club Militar también en la TFC y en Centro Alto Rendimiento Hoy a su corta edad tiene varios premios y no le ha importado dejar a un lado las muñecas y los videojuegos No es muy importante porque primero que todo por la parte social por la parte de la salud y además porque indirectamente le estamos quitando niños a la tecnología que es importante que el niño se ejercite y no que esté todo el día ahí pendiente de los aparatos electrónicos Estas nuevas promesas del tenis colombiano sueñan con estar en los grandes torneos del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!